Inténtalo, ven a votar por cita, inténtalo, dolecito, vamos con cita, la mejor. Inténtalo, ven a votar por cita, inténtalo, ella si va a ganar. Inténtalo, dolecito, cita pa' cien, la mejor. Creo que esta región requiere del consenso y de opinión de ustedes, los proyectos ya vendrán. Obviamente acompañados con el respaldo de nuestros diputados, porque quiero decirles que el año pasado, y el antepasado, y otros años pasados, desde que la Honorable Legislatura creó una figura económica que se llama Atención a Zonas Metropolitanas, se ha quedado dinero ahí, sin el que ser. Millones, dos mil millones, tres mil millones por año. Y nuestra región, esperando. ¿Y por qué? Porque ahora no basta simple y sencillamente ir a México y plantear nuestras ideas y nuestros problemas, hay que llevar proyectos. Hay que llevar presupuestos. ¿A dónde? Precisamente ahí, donde va a estar la maestra Zika, donde va a estar el señor Fernández Cárraga, donde va a estar el pueblo de Sergio Paz, ahí es donde están los recursos, en las comisiones de la Honorable Cámara de Diputados. Ahí está la Comisión de Zona Metropolitana, ahí está la Comisión de Salud, ahí está la Comisión de Comunicaciones, y ahí deben de llegar los proyectos. Por eso les digo que es histórica la reunión, porque estamos actuando al revés. Ahora tenemos el apoyo y la fortaleza política de nuestros candidatos, y obviamente esa cerrada va a tener que rendir frutos en la Honorable Comisión, dedicados para el desarrollo metropolitano, cosa que es ventaja para la región. Ahora depende de nosotros, de la participación que tengamos todos para sacar un buen diagnóstico y hacer un buen trabajo. La maestra Paz tuvo la atingencia, la honestidad de poner frente a mí, al cuerpo, el inicio, de los que iban a ser sus archipiadores, su tesorero, su directora de obras públicas, a todos para que en forma conjunta, orientados solamente por mi metodología, ellos hicieran su plan. Este es un municipio que tiene, de los pocos municipios del Estado, que tienen un plan municipal de desarrollo hecho por sus propios habitantes. Vamos a decirles a todos, al presidente de la República, que no tengo duda de que va a ser candidato a nuestro partido, y vamos a ver que los diputados sumen a los otros diputados de Veracruz y de Tajo Ripas y que entre todos volvieran a ver cómo se transforma la zona enorme de Veracruz y la zona ciudadana. Hoy se inician los trabajos para llevar el concepto del buen vecino a otro ámbito del que tradicionalmente hemos conocido. rompamos paradigmas para establecer los compromisos que llevaremos a cabo con la confianza que la ciudadanía nos dará en las urnas el próximo primero de julio para que, como sus diputados federales, gestionemos para que los recursos que se asignen a los programas, proyectos, obras de infraestructura y acciones que acrediten el beneficio con la debida evaluación de impacto ambiental en el ámbito territorial del norte de Veracruz y del sur de Tamaulipas. Nuestra región va a cambiar. En este punto de reflexión es donde no nos hemos detenido a pensar en que si trabajamos en conjunto el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz podamos llegar a crecer como una zona sin frontera de entidades federativas como en una sola ciudad. Debemos garantizar el desarrollo regional equilibrado con políticas públicas que erradiquen la extrusión y discriminación. Necesitamos mecanismos que garanticen la equidad, la igualdad de circunstancias y que combatan la desigualdad entre personas y entre regiones. Necesitamos generar acuerdos que garanticen el acceso universal a la salud a los ciudadanos del norte de Veracruz pero también proporcionar certeza de producción alimentaria en nuestros campos a aquellos municipios cuyo perfil es urbano. Necesitamos generar sinergia. El norte de Veracruz está listo para recibir inversiones que por falta de territorio no pueden hacerse en el sur de Tamaulipas. Tenemos reserva territorial para desarrollo urbano, industrial y agropecuario que redunden en una mejor calidad de vida para todos. Pensando siempre en el individuo como un ente y no como una estadística más. somos una gran región y merecemos mejores oportunidades para todos que ayuden a atender a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. Quiero decirlo muy claro apoyaremos todos y cada una de las iniciativas que ha firmado como compromiso Enrique Peña Nieto que tenga que ver con el desarrollo social pero además las que lleven en su esencia la equidad en cualquiera de sus aristas. Aquí por falta de política de estado de diversas por diversos motivos ha sido escasa la participación de nuestra zona metropolitana dentro del presupuesto que se ha generado para ella en el presupuesto de ingresos de la federación. Nuestra zona no ha participado en ninguna ocasión en este presupuesto de ingresos en donde se ha manejado hasta 8 mil millones de pesos en un año y estos 8 mil millones de pesos se han derramado en las 47 de las 56 zonas metropolitanas de ahí un 60% ha sido utilizado por las zonas metropolitanas de Jalisco del estado de México y de Nuevo León. Tenemos en estas reuniones la firme intención de que en los próximos tres años como legisladores impulsar el desarrollo regional de la misma. Debemos de actuar en ese sentido y por eso hoy antes de asumir nuestra responsabilidad ya estamos trabajando en ello porque sabemos que tenemos un compromiso con los electores de nuestros distritos tenemos un compromiso como obyuntos de esta zona y como responsables nosotros en los próximos años de el desarrollo regional de la misma desde la tribuna de la Cámara de Diputados. Por eso estamos empeñados en que crezcamos y caminemos juntos. A los problemas comunes hay que darles soluciones comunes. Nuestras zonas tienen problemas comunes y tenemos que hacer historia juntarnos para que encuentren las soluciones comunes a ellos. Por eso debemos también de buscar puntos aprovechar los recursos de desarrollo regional en el RAPO 23. Hay infinidad de recursos que se pueden aprovechar y con mayor énfasis o con mayor AENCO si hacemos un proyecto dentro del RAPO 33 que beneficie a todos los habitantes de esta zona metropolitana del país. Por eso tenemos que hacer y debe ser la prioridad establecer el plan interestatal de desarrollo urbano del sur de Tampolipas y del norte de Veracruz que nos permita crecer como ciudades conurbadas como zona metropolitana nos dé fuerza y valor. Si juntos tenemos que tener muy claro esto juntos valemos más que separados. La gente no nos evalúa por las buenas intenciones la gente nos evalúa por los resultados y nosotros quienes hoy aspiramos a la alimentación federal somos hombres de retos y hombres de resultados. Cita Pasi es una mujer que le gusta vencer retos y es una mujer que durante su vida pública ha dado muy buenos resultados y ahí están a la vista. Lo mismo Sergio Posada que ya también tuvo la oportunidad ser diputado y presidente municipal de Madero él también es un hombre que le gustan los retos y es un hombre de resultados. En el caso de un servidor están los resultados de mi gestión en favor de mi comunidad de Tampico a la que he tenido en dos ocasiones el privilegio de servir y ahí están los resultados que se pueden medir se pueden contar se pueden ver e inclusive muchos de ellos se fotografían ahora porque son como íconos de la ciudad que a veces me dio el privilegio de servir Ahora sí vamos a pintar de rojo el primer distrito con nuestra amiga la profesora Cita Pasi